Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me duele Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste crueldad y un vacío tan fuerte Que amarte a tu tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Ay, dejémoslo así Ya todo ha pasado Más solo que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Corazón Carla La heredera Y yo también Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Todo lo bello Todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorado Ay, dejémoslo así Ya todo ha pasado Más solo que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así